Bueno, soy Luis Romero del Grupo Genius Internacional. En esta oportunidad quiero mostrarles nuestro medio Equipro M0165. Este medio es de nuestra línea de alta gama. ¿Por qué? Porque este medio es de neodimio, de un imán bastante sensible. ¿En qué nos ayuda esto? En que este medio es de 98 decibeles de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que con menos potencia suena muy 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 bien y con alta fidelidad. Este medio es de cono de papel con una bobina de 1.5 pulgadas y como ya lo dije de neodimio. Como pueden ver es bastante slim, delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sirve tanto como para la puerta del auto como una caja de esta forma. Este medio de verdad que es de alta alta potencia. Tiene una sensibilidad y una calidad de audio impresionante. Hoy estamos aquí en JM Audio en Santiago de Chile. Con Boisehecha Nagusia y Kevin Ochoa. ¿Qué están haciendo hoy? No, hermano, te acarico con este par ahí. Ok, le están poniendo... Medio de 6.5. Este es medio uno de los más contentes de nosotros. Oye, lo tenés conectado para poner las ganas que sigan mal escuchando. No. El chico me le está le está Si quieren alta fidelidad en su sonido hasta de Open Show, este es el medio. Véanlo por los búsquenos por las redes sociales en GineoAudio.com y busquen todos sus artículos de preferencia de Gineo en nuestro agente autorizado. Gineo, la calidad se lleva por dentro. Hola a todos, esto es Gineo's Audio. Gineo, la calidad se lleva por dentro. Gineo, la calidad se lleva por dentro.